mostrándoles un poco de lo que es el manejo de la finca estamos en agosto en canícula son los potreros ahorita lo esencial porque lo esencial ahorita debemos de cuidar el pasto porque en esta zona del atlante estamos en el atlántico de nicaragua los pastos ahorita ya prácticamente están madurando están semillando como le llamamos vean esta es el pasto india o inea entonces es una época esencial para la para la finca no tropelear mucho el con ganado ahorita los potreros porque si no tiende a no haber sucesión de las matas porque la semilla no no riega bien el potrero a como llamamos comúnmente en el campo que se hace más que todo es pasar el ganado por lo menos que nos quede a un metro esto se hizo hace un mes atrás que nos quedé a un metro de altura el pasto para que en la floreada y en un poco de descanso riegue bien lo que es el potrero que ya el pasto ya levantó su su panícula todavía la inflorescencia está verde la inflorescencia está verde aquí podemos observar aquí otras matas vienen saliendo apenas el racimo de semillas y la sucesión está en el manejo adecuado del potrero está en hacer semillar ese potrero un potrero que no semilla es un potrero que cada año va siendo más ralo más escasa las plantas necesitamos potreros que tengan por lo menos un 80 de un 75 a un 80 por ciento de pasto para ver a en este en esta circunstancia algunas personas me dirán no está muy alto ahorita pero no es lo alto en la panícula que como eso revienta arriba o sea ella arriba entonces se hace ver que está alta la pero a la final cuando esto semilla vamos a pasar el ganado a una etapa que se llama majar y aquí bajamos este potrero lo dejamos bajito y el retoña para que para que en diciembre enero que comience el verano tengamos pasto de buena calidad y no tengamos un pasto que está pasado recuerden que un pasto arriba de 40 días prácticamente no aportamos muchos nutrientes a los animales esta altura más o menos es lo ideal ahí está comido lo dejamos a esta altura para que el retoñe y se encuentre con buen follaje a la fila espero les hayan gustado estos tips sobre pastos y seguimos